El número de parados en Chiclana descendió en 259 personas durante el pasado mes de mayo, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo. Así, en la actualidad, la cifra de desempleados en nuestra ciudad es de 12.855 personas, frente a las 13.114 registradas en abril. Esta bajada del paro en Chiclana supone un descenso porcentual del 1,97%, cifra superior al registrado en el conjunto de la provincia, un 1,61%, y 2.911 parados menos. Por sectores, esta mejoría se refleja principalmente en el sector de la construcción, donde se han creado 214 puestos de trabajo durante el mes de mayo y que registra 1.838 demandantes de empleo. La industria, 90 parados menos, 710 desempleados. Y el sector servicio, con un descenso de 18 personas y con 8.489 parados registrados. Por el contrario, la cifra de desempleados sube en el apartado sin empleo anterior, 60 más, y en la agricultura, 3 más.